La dieta paleolítica, el secreto de belleza de Jessica Biel.La actriz es una de las más deseadas de Hollywood y aunque su belleza natural es innegable, cuida mucho su alimentación para estar siempre estupenda. La actriz es una de las más deseadas de Hollywood y aunque su belleza natural es innegable, cuida mucho su alimentación para estar siempre estupenda. Cuanto más crudo, mejor.La dieta paleolítica que sigue la actriz Jessica Biel se basa en comer alimentos sin procesar y reducir el cocinado al máximo. Los platos son de alimentos frescos como pescados, carnes variadas de animales alimentados con pastos, verduras, frutas, frutos secos y semillas. Dieta sin extremos. Jessica Biel no hace una dieta paleolítica extrema, pues realizarla de manera estricta eliminaría alimentos cotidianos a los que no está dispuesta a renunciar. La actriz lleva un estilo de vida muy saludable, pero para ella es más importante llevar una dieta que contenga todos los nutrientes necesarios. La mujer de Justin Timberlake no coma alimentos con gluten, azúcar refinada, edulcorantes ni grasas hidrogenadas, las trans de bollería. Alimentos permitidos en la dieta paleolítica.Si quieres seguir esta dieta podrás comer carne magra, marisco, pescado, frutos secos y semillas. Alimentos prohibidos en la dieta paleolítica.Sin embargo, tendrás que renunciar a las legumbres, gluten, alimentos procesados y almidones. Agradecimientos a los que no está preparado.